El gobierno ya le lanzó otro salvataje a Petro Perú. Lo más serio es que está asumiendo el pago de los bonos. Ministro de Economía y todos los que han firmado ese decreto van a ir presos. Por eso los bonos no deberían pagarse, no tienen aval del Estado. No sé dónde está la Contraloría, dónde están los fiscales, dónde están los procuradores. Está asumiendo una deuda que no debe pagar el Estado peruano. Esa deuda es de Petro Perú y si Petro Perú no la paga, problema de Petro Perú y los bonistas. Por mí que quiebre esa porquería, pero siguen dándole dinero. Y les paso a continuación una serie de carátulas de la República para que vean cómo los MOME apoyaron a Fujimori tan fervorosamente antes de la Selección del 90 y los primeros días después de que fue elegido. ¿Quién les parieron a Fujimori? Ellos. ¿Quién es rajador de Fujimori? Ellos. Así son de asquerosos en la República y así son estos MOME. Ahí les paso esas portadas. La que debería ir a un psiquiatra o hacerse algunas pruebas médicas por un tema de agnesia es Rosa María Palacios. Leo hoy día su artículo en la República, una catilinaria contra el Fujimorismo, pero escrita por alguien que trabajó con el premier Fujimorista, Pandolfi, en el año 96. Ya había pasado la cantuta, ya había pasado el autogolpe en el 92, ya se hablaba de Montesinos, ya estaba trabajando ahí, ahora habla de la cantuta, habla de Barrios Altos, habla del autogolpe. En el año 96 había pasado todo eso, Rosa María Palacios. Luego, ella trabajó con Hurtado Miller, en la campaña de Hurtado Miller, trabajó en la campaña de DIL de Hurtado Miller. Ahí estuvo metida en la campaña del candidato Fujimorista, en el año 98. Entonces, ¿con qué sangre en la cara escribe ese artículo? Les paso un video a continuación donde se ve cómo el mismo Hurtado Miller, yo se lo pregunté años atrás, y Hurtado Miller te dice, sí, trabajó en mi campaña, trabajó en mi campaña y sí, era Fujimorista. Miren, ahí se ha vuelto a caviar, es Jaime Chincha. Jaime Chincha era un periodista de derechas hace unos años. Y cuando era periodista de derechas, hizo un programa, muy bien hecho por cierto, sobre Chicho Mome, ¿no? Sobre Chicho Mome, Gustavo Mome, el mandamás de la República, donde ahora escribe Jaime Chincha. Y en ese reportaje habló de esas declaraciones que nunca se investigaron, que siempre se taparon, que nunca le hicieron caso, la tuvieron ahí nomás, de Montesinos, que declaraba que él se había reunido con Chicho Mome, que había hablado con Gustavo Mome. ¿Y qué cosas habrá hablado? Bueno, no se quiso investigar, pues, o se tapó rápido. Mome manda, pues, en el Perú, ustedes saben hace rato que mandan en el Perú. Pero ahí está, ahí está ese video, y ahí lo pueden ver a Chincha. Ahora lo que me da risa es, por un lado, ¿qué hace Chincha trabajando con Mome? Si considera que Mome se reunió con Montesinos y le sacó la mugre en un programa, ¿qué hace ahora trabajando con Mome? Y de otro lado, Mome, ¿qué hace trabajando con Chincha? Si saben que Chincha lo considera, pues, un insecto que se reunió con Montesinos. Hice un informe que hasta ahora da vueltas en la web sobre él. Entonces, es de risa, pues, la poca ética que tienen ambos, ¿no? O sea, bueno, es muy peruano. Ahí lo dejo para que escuchen a Chincha, no les estoy mintiendo. Ahí se lo dejo. Un reportaje que vamos a ver, lo hice en el año 2007 para el programa La Ventana Indiscreta. Y he visto con sorpresa que en Internet circula regularmente. Lo postean en Facebook, lo cuelgan en Twitter. El reportaje está alojado en YouTube desde hace varios años. Es sobre el señor Gustavo Mome Seminario, accionista principal del Diario La República. En aquel año 2007, nosotros hicimos una denuncia que tenía que ver con una acusación directa, no de Matilde Pinchi Pinchi, no de algún colaborador eficaz de la época de Montesinos, No, del propio Montesinos, que aseguraba que el señor Gustavo Mome Seminario, en los tiempos en que varios combatíamos, nos enfrentábamos al gobierno de Fujimori Montesinos, pues el señor Mome era una suerte de topo, que trabajaba secretamente, civilinamente, para Montesinos. Y le pasaba mucha información. Ojalá se difunda, ojalá algún día se difunda, ojalá quien dice que los tiene los difunda. Ese día esos videos me darán plenamente la razón.